Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de Aventuras en Estados Unidos en la escuela. Aquí voy a hoy, también en la escuela. Aquí ya son las 8 de la mañana. Como pueden ver, allá se ve el sol. Aquí voy cruzando la calle. Esa bulla que se escucha es que andan limpiando la hoja, recogiendola. Pueden ver que está cruzando la calle. Ahí hay unos carros en el fondo. Aquí está mi escuela. Ahí está Marta. Mi amiga. Está muy frío. Aquí está. Vamos a hacer así que no lo odia. Por aquí vamos. 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 Vamos a ver. 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 Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde vas? Marta. ¿Martha aquí? Oh, wow. Buenas tardes. 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 y 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